TIGREVISIÓN Sí, bueno, a ver, un poco también se lo preguntábamos recién a Sebastián porque me parece que es lo que se ve aquí en definitiva cuando terminó el partido y aquí Fernández se quedó hablando con nosotros ya lo vamos a ver la verdad que la gente le gritaba y bueno, le decía cosas más quizás que al resto de los futbolistas tiene que ver con un buen presente y me parece que la palabra en el día de hoy estaba buena porque, bueno, está cerca de llegar mitad de año el futbolista, la realidad es que todavía no ha decidido qué hacer con su futuro tiene la posibilidad de volver a mitad de año si Boca lo llama todavía no se han comunicado con él así que me parece que estaba bueno también hablar un poquito para saber cómo está en este presente Dale, vamos Bien, la verdad que nos vamos un poco tristes por no sacar el resultado pero bueno, con la sensación que hicimos las cosas muy bien sabíamos que iba a ser un partido muy duro y bueno, creo que nos merecíamos un poco más pero bueno, a seguir trabajando para la próxima fecha puede sacar un buen resultado ¿Cómo están ustedes? porque fíjate que estamos haciendo la nota y la verdad que jugaron contra Arsenal en principio ustedes el objetivo cuando arrancó el torneo era sumar muchos puntos pero en definitiva se van con bronca porque saben que están ahí y que quieren pelear y te veo que están ustedes vos con bronca, todos con bronca porque en definitiva ustedes se sienten preparados para pelear están ahí Sí, la verdad que formamos un lindo grupo ya está formado, bueno cuando yo vine me trataron de la mejor manera me metí en un grupo muy unido muy sólido en ese aspecto en los futbolísticos son todos muy grandes jugadores hay una competencia muy sana y creo que ese era el objetivo de este año de este torneo era tratar de sacar los puntos que era necesario y bueno, llegar a esta etapa pelear, ahí arriba y bueno, nos vamos con bronca porque creo que nos merecemos un poco más como te dije ¿Qué es lo más fuerte de Tigre como equipo? El grupo, creo creo que no hay titulares ni suplentes estamos todos para jugar, para competir y bueno, eso es lo que nos hace en la cancha ser como hermanos prácticamente y cuando hay un rival hay dos de Tigre, tres de Tigre y la verdad que eso es muy lindo para un grupo Tu contrato, vos estás acá a préstamo es especial porque tenés la posibilidad de volver a Boca ahora, en breve ¿Pensás en eso? ¿Hablaste con alguien? ¿Se contactaron con vos? No, no, la verdad que no hablé con nadie estuve acá, como te digo estamos muy felices muy contentos con la participación del torneo que estamos haciendo y bueno, como te digo no hablé con nadie pero bueno, sí, uno piensa un poco en su futuro pero tranquilo, disfrutando Bueno, pero tu deseo, tu cabeza porque esta nota la va a ver mucha gente que es hincha de Boca más allá de la gente de Tigre vos hablaste de Tigre que es en definitiva lo que te corresponde porque es el lugar que estás ocupando pero la gente de Boca que quiere que vuelvas ¿Qué le decís? ¿Que es una posibilidad? ¿Que está ahí? ¿Que tenés ganas? ¿Que te gustaría jugar en la moneda? ¿Sentís que ya estás más armado como futbolista? Sí, obvio un motivo, estoy disfrutando acá pero bueno, yo sé que lo que es parte de mi contrato que me permite volver a mitad de año pero estoy tranquilo, disfrutando, preparándome para lo que me toque si me toca que sean las bomboneras lo voy a tratar de hacer de la mejor manera vos mismo, obviamente acá Bueno, y ahora sí estamos hablando de Boca la última fecha viene de Boca acá en el reencuentro con muchos amigos Sí, va a estar lindo va a estar lindo el encuentro y bueno, esperemos llegamos tranquilos nosotros y bueno, ellos también así no se nos hacen tantos nervios Si clasifican ¿Qué? ¿Qué si te viene a la cabeza? ¿Si clasificamos y Tigre entro entre los cuatro? Seguimos por el mismo camino seguimos por el mismo camino disfrutando de jugar la pelota nosotros disfrutamos entramos a la cancha si entramos a disfrutar hacer lo que entrenamos y seamos un grupo lindo un hermano dentro de la cancha eso, disfrutar Muy bien Marcos ahí preguntándole porque por supuesto él tiene la cabeza en Tigre pero todos estamos pensando que puede llegar a ser una pieza importante para este Boca sobre todo porque le faltan ¿no? ahí en la mitad de la cancha y bueno, obviamente no quiere hablar del tema pero vos como lo viste el semblante es y si vienen y me vienen a buscar a mitad de año mi sueño es triunfar en Boca Él se muere de ganas de ponerse la camiseta de Boca y jugar pero me parece que ya con el expediente encima de haberse afianzado en primera siendo titular en un equipo protagonista como Tigre no sé si las pretensiones pueden ser otras pero sí bueno, en definitiva si se vuelve a mitad de año la idea es jugar y sumar minutos Está muy bien bueno, veremos no sé qué le conviene más al jugador porque está siendo protagonista también ahí en El Matador gracias Marcos impecable tu trabajo te mandamos un beso enorme un abrazo amigos la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición Edición Digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevision.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigre Edición